En el territorio de Alta Verapaz, tal vez específicamente voy a hablar de donde yo vivo, el agua es muy escasa porque igual en el municipio de San Pedro Carchan casi el 95% de la población no tiene acceso a agua potable. Esta cumbre plurinacional nos permite intercambiar conocimientos con otras regiones que tienen la misma lucha, la lucha que tenemos a nivel local y también necesitamos seguir en esta lucha, no desmayarnos porque es importante para la vida humana. Bueno, en mi parecer, en mi forma de pensar, yo creo que las personas que todavía no están vinculadas con el agua, porque igual no han enfrentado esa escasez realmente, quien les afecta demasiado, ¿verdad? Pero cuando llegue este momento, yo creo que las personas también tomarán conciencia, pero no es hasta el momento de que ya no tengamos nada, ¿verdad? Es momento de que nosotros tenemos que luchar y defenderlo, ¿verdad? En este momento.